El Centro Terapéutico Evita es un centro que es residencial, es una modalidad de tratamiento para el consumo problemático de las adicciones que tiene una mayor complejidad que los otros niveles que tenemos en el instituto y es una prestación de servicio que permite que las personas puedan residir por un tiempo prudencial aquí para hacer un tratamiento específico. ¿Hay un cupo y una cantidad de personas que van a poder venir? ¿Ya están designadas esas personas que van a venir aquí? No, en este momento el cupo por supuesto existe porque tiene un número limitado de camas, pero el ingreso a este lugar se va a empezar a hacer progresivamente. Nosotros también tenemos un centro terapéutico en la localidad de Villafañe y esto viene a complementar la prestación, pero lo importante es que es en la ciudad de Formosa, es el primer centro que tenemos de este nivel en la ciudad de Formosa. ¿Aparte del Villafañe y este y otros? No, por el momento en este nivel de atención que es el de mayor complejidad tenemos en la localidad de Villafañe y este que es el primero en la ciudad de Formosa. Este es un lugar donde se van a atender aquellos usuarios en que pertenecen al nivel 3. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos de la primera etapa en que estén aquellas personas que estén en consumo problemático de sustancia y necesitan un lugar cerrado cerca de los complejos sanitarios para el inicio de su tratamiento. Acá inicia el tratamiento, luego pasará al nivel 2 y después al nivel 1 donde es un servicio ambulatorio. Así que este es un lugar cerrado muy cerca de todos los centros sanitarios de otras complejidades. Así que la verdad que esto viene a darnos una gran respuesta en la problemática porque lo vamos a tener acá y es gratuitamente, es gratuito. Este nivel es único en el país, que sea gratuito. Cada intervención, cada tratamiento en otras provincias por día tiene hoy un costo entre 300.000 pesos y 500.000 pesos por mes. En Formosa lo tenemos acá y en forma totalmente gratuito.